muy buenas muy buenas muy buenas qué tal todo el mundo veis que voy a empezar este trayecto con un 4% que en kilómetros se traduce en 16 kilómetros y le he puesto un destino el destino es un supermercado cuyo parking hoy domingo está absolutamente vacío donde dice que yo con un 1% lo que voy a hacer es pisar un poco pegar acelerones poner la calefacción caliente quiere llegar con cero y una vez que llega allí con cero quiero dar vueltas por el parking hasta quedarme tirado y lo habéis oído bien hasta quedarme tirado y así quiero enseñaros cómo se comporta el coche que avisos te da en pantalla etcétera etcétera vamos con esta prueba ahí lo estoy consiguiendo lo estoy haciendo bien bueno 0% y esto significa qué reseteamos para así ver cuántos kilómetros hago desde que estoy a 0% bueno pues como podéis ver yo ya estoy en 0% lo que pasa que sólo he hecho un kilómetro y ahora ya estoy pues en un parking vacío donde voy a dar vueltas porque quiero dar vueltas hasta quedarme tirado lo que pasa que sospecho que esta parte puede hacerse muy aburrida porque por lo que he podido ver por ahí en foros y en otros vídeos de otras personas que han tenido que apurar por el motivo que sea ya sea por hacer lo mismo que estoy haciendo yo en este vídeo que es llevar el coche al límite y forzarle a quedarse tirado o porque alguien le ha pasado algo y se ha visto obligado no tenía alternativa el caso es que he visto que puedes hacer 15 17 30 kilómetros yo no sé si voy a aguantar 20 kilómetros dando vueltas a un parking de un centro comercial voy a intentarlo intentarlo voy a ver qué pasa pero de momento yo lo que veo es qué que sí que estoy en cero que como podéis ver aquí en pantalla tanto 0% como a ver primero un giro para no comerme la pared como 0 kilómetros pero que esto sigue moviéndose perfectamente sin ningún problema esto acelera esto funciona no noto o sea lo único que veis es ahí es una ligera limitación en cuanto a la potencia pico que puede dar veis los puntitos voy a parar un segundo lo veis ahí no eso significa que la parte alta de la batería te la limita es decir que no dispones del 100% de descarga de potencia de la batería pero pero aún así yo que sé yo pego un pisotón y sale bien eh sale muy bien así que no sé no sé cuánto tiempo más voy a estar dando vueltas a este parking lo que lo que se acabe antes la batería o mi paciencia os voy contando estoy me estoy aburriendo estamos en el kilómetro 6 del parking del supermercado yo no sé yo intento pegarle pisotones y tal pero el consumo manda en 13,5 14 kilovatios hora de ahí no pasa ahí no pasa para arriba quiero decir que lo que lo que yo quiero es consumir y agotar la batería lo antes posible pero de manera tiene mucha más reserva de lo que yo pensaba yo llevo aquí 6 kilómetros dando vueltas la parte de la barra de batería no de batería no el indicador de la potencia como una especie de potenciómetro lo que me dice cuánto acelero o cuánto regenero que de momento sólo tiene recortado limitado un poquito la parte de arriba como se enseñaba en la toma anterior eso ni se ha movido si todavía fuese viendo yo que va limitando cada vez más esa parte digo bueno se está acercando cada vez más a su cero absoluto no pero siete kilómetros no nada cambia tengo la sensación de que puedo estar así 30 kilómetros dando vueltas al parking así que me parece que voy a hacer un plan b señores que es utilizar las imágenes de otros vídeos que ya sea que ya han sido publicados poneros las en pantalla para que veáis qué pasa qué tipo de avisos da el coche cuando cuando está a punto de acabarse la batería y te pide que te detengas ok lo he conseguido primer aviso estoy conduciendo me ha hecho ti 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 y me dice que incapaz de conducir o imposible conducir la carga de la batería es demasiado baja y como podéis ver aquí abajo a la izquierda ha recorrido ya 17 kilómetros hasta llegar a este primer aviso entonces con esto ya está más que agotada mi paciencia y voy a proceder a la segunda parte del vídeo ahora bien no os voy a dejar sin saber qué pasa si se ignora este primer aviso y se continúa conduciendo pero no lo voy a hacer perdiendo otra media hora aquí para hacer otros 17 kilómetros o yo que sé cuánto tiempo va a tener este sino que lo voy a hacer utilizando imágenes de un vídeo de bjorn niland donde hizo esta misma prueba con un tesla model y en unas carreteras secundarias no terciarias en pleno campo noruego y está muy bien explicado por su parte os pongo así os pongo aquí ahora a continuación esas imágenes de su vídeo y os voy explicando bueno aquí a bjorn había dado el aviso igual que me lo ha dado a mí y pudo recorrer 34 kilómetros desde el primer aviso pero luego ya veis que le pasa a rojo y el aviso ya es más serio ya le dice detente con seguridad el coche no va a poder conducir desde el momento en que le ha salido ese primer aviso en rojo ha podido seguir conduciendo durante 30 segundos teniendo en cuenta si algún día os veis en esta situación y ahora os va a demostrar además enseñando el pie que llega un punto en el cual aunque pisa el acelerador el coche ha muerto no avanza curiosidad a la derecha lo que veis es en la pantalla de scan my tesla que le da todos los detalles ahí lo veis no coche muriendo y ya acaba la aventura ahí ya se detiene 34 kilómetros bueno amigos pues ya está ya me he cansado aquí me salió este primer mensaje ahora sale que no puedo poner el modo centinela porque no tengo suficiente batería veis que antes me dio la alerta de no puedo conducir esto es una alerta que me da el bms el battery management system o sistema de gestión de la batería y quiero aprovechar para deciros una cosa vemos que mi batería está al 0% y de hecho lo está desde hace 18 kilómetros a lo mejor puedo seguir ahí hago 20 kilómetros o 25 o 30 los que sea pero el caso es que cuidado no pensemos ahora que todos los tesla cuando llegan al 0% tiene una reserva adicional de 18 20 30 kilómetros mucho cuidado con eso porque lo que va a suceder ahora es que precisamente el sistema de gestión de la batería el bms va a recalcular dónde está el 0 sabe que 0 kilómetros eran 0 kilómetros ya hace 18 es muy posible que ahora recalcule y que cuando le haya cargado la batería a partir de ahora ese 0 kilómetros me lo indique cuando de verdad son 0 kilómetros incluyendo estos 18 que he hecho así que esto tener mucho cuidado os quiero avisar hoy me puede dar 18 kilómetros adicionales o 30 los que sea eso no significa que esa reserva está siempre ahí este 0 está calculado y actualizado permanentemente por el bms ahora digamos que el bms ha aprendido que el 0 el 0 kilómetros disponibles está más abajo de lo que él pensaba siempre va a haber un buffer de todas formas de seguridad siempre va a haber un margen de seguridad cuando se queda tirado el coche no es que no tenga ya más batería siempre hay una reserva que te permite operar el sistema operativo aquí utilizar el sistema operativo abrir puertas abrir maletero etcétera etcétera pero tenerlo en cuenta que yo haya podido hacer aquí ahora 18 kilómetros no significa que siempre podáis contar con esos 18 kilómetros va a variar coche por coche en función de las características del vehículo y de los cálculos que tenga acostumbrados a hacer el bms que al final esto no son más que estimaciones avisados pues y ahora qué hacemos ese es el tema ahora no tengo batería estoy en medio a la nada en un parking de un centro comercial y ahora qué hago habrá que ir a un cargador no y cómo llego hasta un cargador si a lo mejor que después de un kilómetro ya muero pues ahí es donde está en la segunda parte de este vídeo blue et y blue et y tiene unas estaciones de energía portátil y ese maletero que se acaba de abrir es donde yo me he traído una para enseñaros qué hacer en este tipo de situaciones aquí tenemos la hace 300 como podéis ver ahí ahora os pondré unas imágenes os contaré más detalles de esto pero básicamente tengo aquí una estación de energía portátil aquí hay un inversor aquí hay un bms aquí todo el software aquí todas las tomas de salida suco seis en total que queréis tomas usb tomas usb-c tomas de mechero otro tipo de toma ya ni recuerdo los detalles de todas y cada una de ellas por allí se conecta una batería auxiliar que tengo aquí esta batería auxiliar es la b300 de blue et y tiene 3 kilovatios hora de energía esta batería la conecto a la estación la estación la voy a conectar con mi cargador juice booster enchufo ahí y enchufo al puerto el coche y cargo mi batería para tener suficiente carga para llegar a la siguiente estación de carga por ahí en la calle y así salir del paso con 3 kilovatios hora de batería podré meterle probablemente unos 20 25 kilómetros de autonomía al coche si tuviese dos que las tengo lo que ha querido meter las dos de maletero si tuviese dos baterías serían 6 kilovatios hora y entonces con esta blue et y hace 300 con esta estación de energía portátil metería 6 kilovatios hora de energía en la batería que lo me dan 40 kilómetros casi 50 de autonomía así que nada vamos a ello os enseño cómo funciona encendido encendido el bluetti hace 300 ahora mismo tengo un 96 por ciento de carga carga esta batería pero no al 100% así que tengo un 96 veis que está conectada la batería de 300 a la estación portátil por ahí como os digo ahora a continuación en el vídeo os explico más sobre estos conectores y diferentes capacidades que tiene esta estación de carga pero ahora lo que vamos a hacer es conectar el juice booster a ver si con una mano lo consigo hacer de una forma más o menos decente que ya sabéis que sujetar el teléfono con una mano mientras empiezas a conectar cables y demás no es lo mío vamos con ello en vez de reíros probad que os estoy oyendo os estoy oyendo ya está el patoso de saúl ahí con sus cables os quisiera ver yo vamos allá enchufado o sea que dice el tesla ya no no va a decirme nada porque se ha olvidado activar corriente alterna on acaba de hacer clack ha soltado como un contactor de hecho vais a ver en pantalla aquí que en breve debería empezar a extraer energía acaba de ir mi coche también contactores moverse clack clack están hablando la estación portátil y mi coche y después de haber hablado han dicho venga apretón de manos empezamos mil vatios 1800 lo veis no 2.995 estoy cargando a 3 kilovatios señores ahí lo tenéis ahí lo tenéis y vamos a ver aquí qué dice en pantalla recordaréis que voy a cerrar la puerta así no hay viento y nos oímos mejor recordaréis que hace un tiempo hice una prueba en francia con otra estación portátil de bretti en el garaje de mi casa era una estación de 2 kilovatios de potencia entonces tuve que venir aquí a bajar el amperaje a 10 amperios para que pudiera funcionar porque si le intentaba sacar más de 2 kilovatios de potencia a aquella estación la hace 200 pues no funcionaba esta la hace 300 es mucho más potente por lo cual como podéis ver aquí estoy sacando 3 kilovatios de potencia y estoy cargando y me dice que faltan 23 horas para llenar mi batería si la batería incitatus tardaría casi 24 horas en llenarse si lo si nos ponemos en el peor caso posible batería absolutamente vacía 0% y una carga a potencia muy baja 3 kilovatios pero no es el caso ahora lo que voy a hacer es moverme a una estación de carga rápida que tengo justo al lado y le voy a enchufar ahí en ccs a 50 kilovatios no es lo más rápido del mundo pero desde luego me va a ahorrar esperarme 23 horas y 45 minutos mientras termino de darle aquí un pequeño empujoncillo a esta batería os voy a contar ya con más detalle y con imágenes más bonitas más interesantes más profesionales que han sido grabadas por bluetti estas imágenes que vais a ver a continuación las podéis encontrar en su página web pues os voy a explicar más detalles de lo que hace esta batería o esta estación de energía portátil de bluetti pues el bluetti hace 300 es una estación de energía portátil que es súper sencilla de configurar es enchufar y usar es modular admite hasta ocho baterías lo cual daría un total de 24 kilovatios hora de energía en almacenamiento es utilizable en todo tipo de entornos ya sea en un taller con múltiples herramientas de trabajo tiene hasta tres kilovatios de salida es decir 3000 vatios de potencia tiene múltiples conectores como podéis ver hay seis enchufes estándar pero también cuenta con cinco puertos usb tiene toma de mechero tiene una salida de corriente continua pues como podéis ver no permite trabajar en cualquier taller pero también permite funcionar como una solución de respaldo en tu casa eso te permite cocinar por ejemplo un pollo asado en tu horno o puedes usar tu microondas alimentar tu frigorífico todos tus electrodomésticos tanto los de la cocina como el resto de la casa tiene también cargadores inalámbricos donde puedes cargar por ejemplo los teléfonos puedes hacer la colada puedes poner la lavadora y la secadora os acordaréis de que hay un calvo en youtube que hizo la colada con las baterías de bluetti también tiene una app para controlar en remoto la estación de energía portátil y sobre todo muy importante tiene un avanzado sistema de gestión de la batería un bms que cuida sus baterías lfp y asegura más de 6.000 ciclos de carga como indicaba funciona también como respaldo de emergencia en caso de un corte de corriente en casa interviene de forma prácticamente instantánea en 20 milisegundos y las baterías pueden cargarse de muchas maneras distintas la más ideal es la de la que veis aquí en estas imágenes con paneles solares fotovoltaicos pero también puede cargarse con un enchufe de pared admite hasta 3000 vatios o 3 kilovatios de potencia es muy fácil de transportar como podéis ver en estas imágenes y esto nos da lugar a que se abren múltiples opciones de camping se puede usar en todo tipo de situaciones durante una acampada puedes conectar todo tipo de equipamiento es realmente una estación de energía portátil muy completa y muy versátil bueno veis eso eso es un conector eso es un conector ccs enchufado en mi coche y claro con un ccs pues mejora la cosa no estoy obteniendo ahora mismo 45 kilovatios de potencia desde esta estación de recarga lo cual es absolutamente normal este es un punto de carga de 50 kilovatios y mejora la cosa en una hora y 25 minutos esto esto ya es mucho mejor bueno pues esto es todo aquí ya a modo de conclusión final habéis visto que dos cosas aquí muy importantes estos suman cuatro dos cosas muy importantes uno los tesla o por lo menos mi coche mi tesla model 3 versión estándar tiene una considerable reserva de energía ahora bien no hay que fiarse es verdad que llegar a cero por cientos o cero kilómetros no significa que inmediatamente en ese preciso instante te quedas tirado pero tampoco sabemos cuál es esta reserva de energía a mí hoy me ha hecho 18 kilómetros y podría haber hecho más ya habéis visto por aquí vídeos como por ejemplo vieron que sacan más habrá casos en los que se saquen muchos otros en los que se saquen poco pero el tema es que esa reserva varía así que lo mejor es no arriesgarse esto es una simple prueba para ver cómo se comporta el coche cuando te avisa etcétera etcétera pero desde luego para nada recomendable andar apurando hasta el 0% y andar contando con que te va a hacer x kilómetros más eso lo primero lo segundo una estación de energía portátil bluetti ac 300 con su batería y además es modular como habéis podido ver a lo largo del vídeo pues con una batería 24 un número elevadísimo de baterías te proporciona una cantidad de energía sustancial muy grande y es móvil es transportable lo podéis usar para cargar un coche en caso de apuros lo podéis usar para iros de camping lo podéis usar para desconectar los de la red en un lugar remoto en una cabaña en mitad del monte haciendo camping en fin multitud de aplicaciones se puede utilizar también como soporte en caso de cortes de corriente en la zona donde vivís si es que vivís en una zona donde la suministro de electricidad no es estable y con continuamente confirmado establecido y asegurado en fin esas son las dos casos las dos cosas que quería compartir con vosotros en este vídeo lo válido lo importante y lo útil que puede llegar a ser para algunos casos tener una estación de energía portátil como las de bluetti y la interesante de saber que los tesla tienen una reserva de energía considerable que te permite continuar circulando más allá del 0% pero que no hay que jugársela por supuesto y esto es todo pásate a lo eléctrico con el coche que tú quieras pero a lo eléctrico ¡Aú! ¡Gracias!